La Alegación Regional de Corredores del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar al sujeto que se observa en la fotografía, ya que es requerido con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al 808-645 del Centro de Información Confidencial. Recuerde que una persona requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigaciones o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.